La pelea de Jack Paul contra Mike Tyson fue un evento extraño que dejó un sabor amargo en la boca de todos. Esto se debe a que estaba planeado para humillar y amascular a Mike Tyson cuando Jack Paul lo reemplazó. A continuación, se muestra la rareza ritualística de este espectáculo de fenómenos. Desde que se anunció en el año 2023, la pelea de Jack Paul contra Mike Tyson sonaba ridícula. Era un combate de boxeo oficialmente sancionado entre un youtuber y un boxeador de 58 años de edad que estuvo en su mejor momento durante el siglo XX. A pesar de este hecho, más de 65 millones de personas sintonizaron este evento en vivo, que estuvo disponible de forma gratuita en Netflix. Yo, por supuesto, era uno de ellos, como la mayoría de los espectadores. Aunque puse los ojos en blanco ante el evento, no había forma de que me lo perdiera. Había algo tan único y extraño en ello que tenía que haber algo más. Si bien la mayoría de los observadores estuvieron de acuerdo en que la pelea estaría amañada e incluso guionizada. La gente sintonizó el evento para ver cómo se iba a desarrollar. Y, seamos francos, muchos solo querían ver a Jack Paul ser noqueado por Mike Tyson. Pero eso obviamente no fue lo que sucedió en lo absoluto. En cambio, los espectadores presenciaron la humillación total de Mike Tyson y, en una escala más amplia, la demolición de su legado. No fue una pelea, fue un drama ritual llevado a cabo frente a millones de personas. Todos los que vieron esta pelea sintieron que habían presenciado algo intrínsecamente malo. Pero ese era el objetivo. Todo el evento estaba planeado para que Mike Tyson, que parecía un poco fuera de sí e incluso disociado, en el cruzo de un par de horas, Iron Mike, también conocido como el hombre más malo del planeta, se convirtió en un hombre débil, anciano y enmasculado, que tuvo que mostrar su trasero a 62 millones de espectadores sin ninguna razón en particular. Claro, obviamente le pagaron 20 millones de dólares. Pero no fue por pelear, fue por participar en un mega ritual de humillación. Antes de la pelea, Mike se vio envuelto en situaciones extrañas, en las que lo sexualizaban de una manera un tanto homoerótica. Durante el pasaje, Jake Paul llevaba pantalones, mientras que Tyson llevaba elegante calzoncillo Versace. La pelea tuvo lugar el 15 de noviembre, coincidiendo con la super luna de los castores. Una noche que los ocultistas consideran cargada de una potente energía mágica, que puede aprovecharse para realizar rituales. Se sintió una energía extraña durante todo el evento en vivo transmitido por Netflix. Todo parecía extraño, como si ocurriera en un universo alternativo donde Netflix tenía el monopolio del entretenimiento y transmitía rituales distópicos al público. En cierto modo, Mike Tyson estaba siendo sacrificado ante la atenta mirada de las masas. Comenzó con el momento más viral del programa, uno que fue rápidamente publicado por la cuenta oficial de Netflix. Cada persona que vio esta entrevista se preguntó qué había pasado. No tenía ningún sentido, a menos, por supuesto, que uno entendía que se trataba de perjudicar a Mike Tyson. Mientras se creaba un momento viral breve que se podía compartir fácilmente en línea. Pero este momento fue en realidad extremadamente triste. Mike estaba allí, de pie, luciendo derrotado, mientras era entrevistado por su propio hijo Amir. Después de decir que ganaría, aunque sabía muy bien que perdería de una manera lamentable. Besa a su hijo, se da la vuelta y revela su trasero a desnudo al mundo entero. En resumen, ese segmento trataba de humillar a Mike Tyson frente a su hijo. La pesadilla de un padre. Le dijeron que usara una especie de liga. Y al camarógrafo le dijeron que se enfocara en eso de 58 años una vez que se diera la vuelta. Mientras tanto, Jake Paul se encontraba en el extremo opuesto del espectro. Mientras Tyson tenía que caminar de esa manera, Paul estaba envuelto en el atuendo más caro de la historia del deporte. Valorado en alrededor de un millón de dólares. La parte trasera de la chaqueta de Paul era muy simbólica. Inspirada en la Skull Bones, una asociedad secreta de la elite. La imagen tiene algunos detalles extraños. El cráneo está enmascarado. Tiene una fractura en la parte superior y hay bisturis debajo. Jake Paul entró en el evento conduciendo una costosa camioneta personalizada. Y vistiendo un costoso traje personalizado. Se trataba de ser coronado como el rey del entretenimiento deportivo. Después, Mike Tyson hizo su entrada con aspecto bastante triste, confundido y disminuido. Sabe que es el momento más triste de su carrera. Cuando comenzó la pelea, algo quedó claro de inmediato. Mike Tyson era demasiado viejo para hacer esto. La emoción del público se desvaneció después del primer asalto cuando la gente se dio cuenta de que Mike Tyson apenas podía mantenerse de pie y mucho menos lanzar golpes. Para empeorar las cosas, Tyson mordió constantemente su guante durante toda la pelea. Parecía estar asustado que no estaba bien. El mordisco era tan obvio y preocupante que los comentaristas no dejaban de preguntarse cuál era el problema. Tyson declaró que tenía una fijación por los mordiscos. La farta terminó después de ocho rondas de boxeo, durante las cuales Jake Paul evitó deliberadamente noquear a Mike Tyson, probablemente era parte del contrato. La gente abucheó ruidosamente todo esto. Tyson tuvo que quedarse allí, de pie, mientras Jake Paul, entre otros, sumaban una derrota poco común en su récord oficial. Durante la entrevista posterior a la pelea, le preguntaron a Tyson qué le deparaba el futuro. Bueno, en fin, ante este último acto de irrespeto, el ritual está completo. Aunque la mayoría de la gente sospechaba que la pelea entre Paul y Mike Tyson estaba bañada, aún así sintonizaron el espectáculo. Qué tan satisfactorio hubiera sido si Tyson hubiera recuperado la compostura después de haber sido dominado durante varios rounds y hubiera noqueado a Jake Paul con uno de sus devastadores golpes característicos. La reacción del público hubiera sido salvaje y todos hubieran quedado satisfechos. Pero eso no estaba en los planes. Jake Paul es, lamentablemente, el futuro del boxeo. No podía perder esta pelea. Muy por el contrario, Mike Tyson, el boxeador más cruel del siglo pasado, tuvo que pasar la antorcha a una nueva generación de puro marketing, en la que los golpes no cuentan tanto como la viralidad en las redes sociales. Incluso en su mejor momento, Mike Tyson nunca contó con la simpatía de la industria. Es una de esas celebridades negras que salió de prisión completamente cambiado y probablemente traumatizado por algo terrible. La industria necesitaba que participara en este circo, pero había un precio que pagar por ello, su orgullo, dignidad y legado. Esperemos que aún conserve su alma. Yo soy Harold Gibrary. Si te ha gustado la información de este video, por favor, déjame un pulgar arriba y también quisiera saber tu opinión sobre lo que has visto. Puedes seguirme en mis redes sociales y también suscribirte a mi cuenta de Patreon. Puedes seguirme en mis redes sociales y también suscribirte a mi canal.